Uh, 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 uh La, la, la Vivo donde las montañas y el cielo De días se miran, de noches se tocan Soy testigo de la historia del mundo Soy fiel del culto, de la idea joven Vivo donde nací Pero nunca nací Tal vez te he muerto Porque nunca viví Soy culpable de la muerte del hombre Porque sus días dejé escapar Ser el cielo que se incendia este mundo El único ojo que lo ha de mirar Vivo donde nací Pero nunca nací Tal vez he muerto Porque nunca viví Vivo donde la montaña se entiendo Soy testigo de la historia del mundo Soy culpable de la muerte del hombre